mi gente un saludo bien grande para todos espero que estén pasando un excelente día tarde o noche dependiendo la hora que vean este vídeo hoy les quiero hablar una vez más de los viajes de 18 horas y una vez más porque tenemos un viaje nuevo marzo 24 cae viernes y regresamos el sábado nos vamos el viernes a las 8 de la mañana y regresamos el sábado a las 2 de la mañana más o menos en lo que llegamos que es aguardamos las cosas que hacemos los pescados estamos en camino para la casa a las 3 la mañana so este viaje para los que no lo conocen es un viaje de 18 horas en el golfo salimos por marco island alrededor de 60 70 millas afuera 50 60 70 diferentes pesqueros pescamos entre los 90 a 130 140 pies mayormente este viaje cuesta 450 dólares lo cual incluye absolutamente todo incluye la carnada incluye comida lo que es desayuno muestro comida de todos sin problemas merendita agua soda por esa parte no tiene que preocuparse para nada a no ser que usted le guste tomar algo específico o comer algo específico lo puede llevar en una neverita pequeña ok una vez más estos son 450 dólares 18 horas de pesca allá afuera que pescamos allá afuera bueno hay mayormente sacamos african pompano sacamos mucha cubierta mango snapper o pago de manglares se sacan mucho y este último viaje sacaron un poquito menos pero eran bien grande la que sacamos bien grande y bastante yo por lo menos aquí bastante cantidad también se sacan los meros los groupers las chernas sacamos unas buenas chernas algunas de ellas que ya no crece más yo creo o a lo mejor la alguna crece más pero sacamos algunas que eran de este gordo así una yeguas bien grande se sacan muy raramente se saca la cubera cubera que es la cubera se crece grande si se pone para ella lo puede hacer y estirando con canada bien grande etcétera etcétera se sacan esas cuberas bien grande también se sacan la vía jaiba que es el lane snapper se saca el muton snapper que es el palco común que conocemos nosotros o la sama como le dicen en puerto rico se sacan muchísimas especies por supuesto se puede sacar serrucho sierra un guajo puede caer también puede caer otras cositas también por supuesto es infinita la cantidad de especies que se saca pero las que le acabo de decir son las cosas que mayormente sacamos hay otro tipo de meros hay otro tipo de cosas que también se sacan pero eso es lo que más cae ambas ya sacamos cantidad desgraciadamente todos los viajes que hemos ido últimamente han estado cerrados o hay que devolverlos para atrás pero que vamos a hacer eso es parte de la pesca marzo 24 o sea el próximo mes marzo 24 va a estar disponible el viaje pero tienen que pagarlo lo antes posible para coger su espacio no lo es que ni anunciado como quien dice y ya está vendido 11 personas de 20 que vamos a ir en un barco de 75 pies barco tiene suficiente espacio para pescar 20 personas porque está diseñado creo que para pescar 40 o 50 no me recuerde bien nosotros vamos solamente 20 para los viajes de 3 y 4 días todavía me queda un espacio muy especial que no sé como todavía lo tengo porque es el mejor viaje de todos no es mejor de viaje de todo que para mí mejor viaje de todo va a ser el de deep drop de la barra eléctrica por eso ya está lleno completo pero tenemos un viaje en junio 27 me queda un espacio lo que pasa con ese espacio porque lo veo tan especial es que en junio 27 aparte que vamos a ir lejos mucho más virgen mucho más pescado todo eso aparte de todas esas cosas tenemos los red snapper abierto el parco rojo no hay mucho nomás que cogemos donde paco rojo rojo el american red snapper que dicen el paco rojo americano está abierto y podemos coger una porción de ellos lo alegra que dejen coger pero hoy estos son así gigantesco y es el mes donde más pescan los parcos el mes no son meses junio julio agosto son los tres mejores meses son junio tengo un espacio todavía me queda uno no sé cómo eso existe pero ahí está ese viaje sale mil dólares noventa y cinco o algo así mil setenta no me recuerdo bien ahora mismo perdóname pero no es más de cien mil cien ok pero queda con mil mil laguito no pasa los mil cien mil setenta o mil sesenta mil setenta noventa la verdad estoy fundido me recuerdo ahora mismo me queda un espacio para agosto que ni me recuerdo el día ahora mismo es agosto diecisiete o siete no me recuerdo tenía que haberme preparado antes de hacer el vídeo pero voy a poner aquí la información de qué día exactamente el próximo el el otro de agosto me quedan cuatro espacios esos todavía están disponibles si quieren ir con una mis tabaco con mucho gusto lo puede traer muchas personas me preguntan estos días son para los miembros no cualquier persona que quiera venir mientras sea lo que tratamos de hacer nosotros que sean gente nice que no vaya a haber problemas que se van a portar bien por supuesto eso que estamos tratando de crear porque no es lo mismo ir en un viaje privado con nosotros y yo nosotros porque ya hay algunas personas que repiten y repiten todos los meses porque la pesca y está increíble entonces no es lo mismo ir en un grupo de gente nice que se portan bien que no están en la borrachera ni pesadez ni importando se mató el mundo va tranquilo a hacer su pesquita y se porta bien saca su pescadito y a ir un viaje público que lo mismo te caen dos o tres pesados que uno que sabe que es el dueño del barco uno disparate que he visto yo en muchas ocasiones eso es bien bien diferente pues nada mi gente eso es lo que tengo por ahora les hice un vídeo de la pesca de los 18 horas no sé si este vídeo está hablando ahora de este vídeo va a salir primero que la pesca que hicimos cuando la gente vea la pesca para querer seguro apuntarse bien rápido que se pescó bastante pero no solamente eso hice otro vídeo explicando detalladamente lo más importante para pescar allá en el viaje de 18 horas principalmente porque cuando yo fui esta última vez de las 20 personas 7 8 10 sacaron bastante y otros sacaron de mediano a bien poquito pero por supuesto van a ver ese vídeo y se van a dar cuenta porque simplemente están haciendo las cosas muy mal no mal sino muy mal líneas de 100 libras suelos así más o menos para pescar pescaditos medianos en la canada tú sabes vamos con una canada en el y así no se pega la idea y si aún así siempre se van su pescadito pero pudieron haber pescado mucho mucho más en ese vídeo se lo voy a poner bien pronto para que se vayan preparando toda aquella persona que va para marzo ahora mismo tenemos ahora que me doy cuenta 11 espacios vendidos pero tengo denis amigo mío denis que se va a apuntar también esos 12 y van a quedar 8 espacios los 8 espacios muchísimas personas que me han escrito en ricky que danco está interesado pero hasta ahora no he visto el dinero el dinero hay dos maneras de pagarlo una me lo pueden mandar a mí y yo hago la reservación por ustedes no me gano un centavo Esto lo hago para ayudarlos a ustedes Porque ellos hablan inglés Fines de semana tienen una muchacha que habla español Pero si Eso es si lo tienen dinero y poner en su cuenta de banco Cacho, lo que sea, lo pueden hacer así conmigo Si necesitan pagar con una Tarjeta de crédito o whatever La cosa es diferente Necesitan ustedes llamar Y usar esa tarjeta Un muchacho una vez me mandó una tarjeta Yo le hice el favor usando la tarjeta Pero saben que señores, prefiero que no me manden Las tarjetas porque eso es algo bien privado Y prefiero que llamen ustedes Busquen una amistad que hable inglés Y esa persona Le haga la reservación Si no tienen el dinero en efectivo O cash en el banco para mandármelo O hacérmelo llegar de alguna manera Estos viajes Están bien buenos Mayormente las personas quieren ir a esos viajes Que no tienen nada que ver con los viajes de tres días Pero bueno, a mucha gente le gustan Esos viajes cortitos así porque se van un día Y vienen el otro y no pierden mucho trabajo Yo entiendo eso Me van a quedar este Y muy posible No es seguro todavía Después de marzo Próximo mes Vamos a tener otro último viaje De 18 horas Va a ser el último Porque ya después Solamente son los viajes grandes Ya no hay espacio para viajes de 18 horas Si cada uno que se puede inventar algo A lo mejor lo hacemos Vamos a ver Pero ahora mismo eso es lo que hay Eso es lo que tengo por ahora Los interesados Me pueden escribir el número de teléfono Que les voy a dejar aquí abajo Me mandan un mensajito Por favor Si son cosas para esto Prefiero un mensajito Y yo les respondo la llamada Lo antes posible Pues nada mi gente Eso es todo lo que tengo por hoy Nos vemos en la próxima Espero que les guste Aquí les voy a dejar un pedacitico Chiquitico Chiquitico De la primera parada de pesca que hicimos Esto es nada Una cosita chiquitica Que estábamos sacando Para que vayan calentando los motores Nos vemos Bueno caballeros Miren como va la cosa Tenemos unos cuantos pescaditos Miren las chernotas Ahora esa chernota está grande Eso está grande Mira el barrio No que está bueno Esa africa Se la cogió a serie Igual ha cogido otro Se le fue uno ahí a la cara Ahí vamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos